¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! No llamarte por teléfono No parado y tu voz No sentí que me caí lejos No me caí lejos No quiero sentir Poder a la puerta de aquí Y sentirme respirar Que la mano pasea junto No llamarte por teléfono Y sentirme lo que puedo matar ¡Vamos, favoritos! ¡Vamos, favoritos! ¡Vamos, favoritos! ¡Aplausos a todos!